Es una presentación que nos van a realizar por mejoras energéticas que se titula Sensorización con Conectividad IoT para redes de agua presente y futuro. Nos la va a hacer Alejandro Aranguren, que es ingeniero superior industrial por la Universidad de Navarra y que ha estado trabajando en control de abastecimiento y saneamiento desde 1992 con una amplia experiencia internacional. Actualmente es el director técnico comercial de mejoras energéticas. Alejandro, cuando quieras. Hay tema de búsqueda de fugas, hay tema de control de calidad de los parámetros del agua, hay muchos temas que interesan a las compañías de agua. El Internet de las Cosas nos propone múltiples soluciones, ha entrado ya en todas nuestras vidas, ha entrado en el agua, pero de todas esas soluciones que hay de cara a futuro, ¿cuáles son por las que tenemos que optar? Es un tema bastante complicado. O no tanto. Si definimos qué es lo que necesitamos a nivel de sensorización, tenemos que definir cuáles son aquellas características que tenemos que cumplir. En primer lugar, bueno, es obvio decir que buscamos que todos sean dispositivos que se alimenten con pila, con batería y que tengan una larga autonomía. También es obvio decir que queremos que los costes de comunicación sean los más bajos posibles, los costes de la implantación. Pero ¿qué tipo de información es la que necesitamos? Pero más allá de eso, distancias, ¿dónde vamos a instalar los dispositivos? Y un tema, si cabe, todavía más importante, algo ya se ha mencionado. En muchos casos, todos estos sensores los tenemos bajo tierra. Con todo esto, probablemente, para todo el tema de sensorización que a continuación vamos a hablar, nos ceñimos a lo que llamamos baja potencia a largo alcance, el LPWA. Y dentro de eso, pues tenemos sistemas como es el CFOX, tenemos LORA, ya nos han mencionado acerca del Narroban IoT, ya nos han mencionado acerca del LTE, pero también seguimos teniendo el GPRS, seguimos teniendo el 3G, el 4G, 5G. O sea, todo eso no es futuro, eso es presente y probablemente también será futuro. Entonces, ¿con cuál de todos estos nos quedamos? Cada uno tiene sus costes, cada uno tiene sus ventajas y cada uno tiene sus limitaciones. Está muy claro. ¿Nos podemos quedar con uno de ellos? No, la respuesta es no. Vamos a empezar con el ejemplo de la búsqueda de fugas. Hablemos primero de la búsqueda de fugas. Bueno, perdón, antes de eso. A la hora de seleccionar con cuál de ellos nos vamos a quedar, hay dos criterios, hay muchos criterios, pero yo destacaría dos de ellos sobre todo. El primero, ¿qué disponibilidad hay de cada uno de estos sistemas? ¿Qué despliegue tiene cada uno de ellos? Esta tarde nos van a hablar varios representantes de CFOX, de LORA, etcétera, y nos dirán sus redes hasta dónde llegan. Este es un tema muy importante, pero el segundo de ellos es qué información es la que quiero disponer. Entonces, en base a eso vamos a hablar del ejemplo de fugas. En detección y localización de fugas podemos disponer de unos sensores que simplemente nos alarmen diariamente, nos envíen una alarma diaria que nos diga si ha aparecido una fuga o si no ha aparecido una fuga, y más o menos el entorno en el que está. O sea, una alarma. Eso es una información pequeña, son pocos datos al día. Un bit fuga, un bit no fuga. Pero, como hemos comentado antes, el dispositivo está bajo tierra. ¿Densidad? Bueno, pues podemos estar hablando de cinco o seis sensores por kilómetro de red. Ya empezamos a tener un indicador, un parámetro. Bueno, para esto, pues quizás redes como CFOX, redes como LORA, nos pueden servir. Nos han comentado antes que LORA tiene poco despliegue, CFOX nos han dicho que tiene gran despliegue, pues quizás en este caso me iría por CFOX. ¿Qué ocurre si en lugar de querer solo la información de fuga o no fuga, quiero más información? Quiero, por ejemplo, escuchar en la propia oficina el ruido de la fuga. Si yo quiero escuchar el ruido de la fuga, ya esta información ya no es un bit de datos, ya es algo más. Pero si además de escuchar el ruido de la fuga, quiero ir un punto más allá, quiero que me diga dónde está la fuga, el punto exacto donde se ubica la fuga, en este caso ya todavía la información es bastante superior. Entonces ya estoy contando con que tengo muchos datos por día, vuelvo a tener el mismo problema de antes, que los sensores están bajo tierra y la densidad de los sensores es la misma. Aquí ya no me valdrá el CFOX, ya no me valdrá el LORA. Entonces aquí tendré que hablar de Narroban IoT, LTE o, por qué no, 3G, 4G. Este es un ejemplo real, Affinity Water, compañía inglesa, que les da toda esa información que hemos dicho. Les da una alarma de fuga, no fuga, pero además les transmite el ruido a la oficina y les transmite la información para ubicar el punto exacto de la fuga. ¿Con qué tecnología lo han hecho? No tenían Narroban, no tenían LTE, lo han hecho con 3G, es decir, ese es el presente. Por tanto, no despreciemos todavía el 3G, no despreciemos otras cosas. Hablemos del futuro, está aquí, pero hay otras alternativas. Hablemos ahora de presiones. Hemos comentado las fugas, vamos a hablar de presiones. En las presiones nos pasa lo mismo. ¿Qué información quiero tener? ¿Un dato de presión al día? Bueno, quizás sea poca información. Si yo quiero comprobar que mi red es una red tranquila, que hidráulicamente se está moviendo dentro de unos rangos de presiones válidos, yo quiero ver que la presión media es la curva azul, pero que el máximo y el mínimo, máximo la roja, mínimo la verde, pues se mueven en unos entornos, en unos rangos pequeñitos. ¿Me vale SIFOX? No. ¿Me vale Narroban y OT? Sí. ¿Me vale 3G? También. Entonces, volvemos a tener ese criterio de decir qué información es la que quiero. Si hablamos, por ejemplo, bueno, ya si además de tener ese valor de presiones máximas y mínimas, o digamos envolventes, en el caso de que se detecte un transitorio de presión, todos los aquí presentes sabemos que es una información muy valiosa, pues un transitorio de presión, no sé, 25 datos por segundo, 100 datos por segundo, ¿qué sistemas me pueden enviar eso? Bueno, pues eso es lo que tenemos que definir. La información que deseo obtener. O si hablamos de calidad del agua, si hablamos de parametrizar o medir valores como el cloro, hablamos de medir pH, temperatura, el agua de suministro, esto es lo que me va a definir la tecnología emplear. Si hablamos de alcantarillado nos pasa lo mismo. Tenemos el Real Decreto 1290, todas las compañías estamos apretadas por este tema, vamos a decirlo así. En el Real Decreto 1290, si solamente quiero cuantificar alivios, quiero tener el tiempo que estoy aliviando, esto es poca información. Entonces, me puede servir el SIFOX perfectamente. Pero si además de tener la información del alivio, de cuánto tiempo estoy aliviando, quiero ver cómo evoluciona el nivel de agua en mi colector, cuando se están produciendo lluvias, quiero ver la evolución de ese nivel, ya tengo más información, no me vale SIFOX. En ese caso, pues tendré que ir a Narrobanio T, LTE o vuelvo a lo mismo, al 3G. Y si hablamos de control de calidad del agua en aguas residuales, pues me pasa exactamente lo mismo. Tendré múltiples parámetros, oxígeno disuelto, turbidez, sólidos, lo que sea. No me vale. Por tanto, es muy importante saber qué información es la que necesito para determinar con qué sistema de comunicaciones me voy a conectar. Conclusiones. No existe un único sistema de comunicación, no existe un único IOT. Hoy en día tenemos 2G, tenemos 3G, tenemos 4G. Ese es el presente. Pero dentro de lo que son baja potencia y largo alcance, tenemos SIFOX, que me valdrá para poca cantidad de datos, buen despliegue. Tenemos LoRa, poca cantidad de datos, menos coste. Tenemos Narro, Banio, T. Es decir, todo esto serán tecnologías complementarias. Ninguna va a ser sustitutiva de las otras. Y son tecnologías complementarias respecto a la que actualmente tenemos hoy por hoy. A nivel de tecnología, hoy en día, y aquí va a hablar también Sofrel, nosotros, hay otra gente también en el mercado, tenemos múltiples soluciones que ya funcionan con pilas y que funcionan con GPRS, 3G, SIFOX. Es decir, la electrónica de no bajo consumo, ultra bajo consumo, es una realidad. Hoy en día podemos tener placas electrónicas que admiten entradas Modbus, SDI 12, digitales, las analógicas cada vez menos, porque una analógica 420 mAh ya tiene un muy alto consumo, 420 mAh, entonces no la podemos englobar dentro de un ultra bajo consumo. Pero esa electrónica ya existe. Sensores. Todos los sensores que hoy en día estamos suministrando son sensores que tienen una vida de 4, 5, 6 años, depende del tipo de parámetro que esté midiendo. Por tanto, los sensores ya están. Entonces, si tenemos las comunicaciones, tenemos la electrónica, tenemos los sensores, ¿qué es lo que nos queda? Pues lo que nos queda es definir exactamente qué es lo que queremos. Entonces, tecnología hay, está a disposición de todas las compañías de agua y eso es un poco lo que queríamos. Para cualquier cosa estamos a su disposición. Muchas gracias. Gracias.